¡Muchas gracias! ¡Chaya! He intentado casi todo para comenzarte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies ¡Joaquín Sabina! Mientras aprendo de esta soledad que desconozco ¿Cuánto? Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¡Eros Ramazotti! ¡Porque sin ti me queda la conciencia y la demasía! ¡Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renacé! ¡Visaltico! ¡Porque sin ti haya llegado al limite de la resolución! ¡Mi mente, mi cuerpo y mi alma ya no tienen conexión! ¡Frito Páez! 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 Salma, Sabina, Ramosotti, Sigue, Ramosotti, sigue, sigue. Bisaltico. Sigue, 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 Sigue.